buenas gente estamos en esta hora y vale otro capítulo más y se me ha ido la imagen de la pantalla ahora bueno tendría que haber movido el este porque no veo el día ahora tendría que haber movido el hood y a ver qué hacemos hoy tengo que esperar que terminen los toneles que tardan una barbaridad he metido otro mod de las recetas y tal a ver si este me funciona y puedo comprar recetas mira las gallinas se han hecho ya grandes elliot tengo grandes noticias mi novela está acabada voy a hacer una lectura pública esta tarde la biblioteca vale pues lo mismo tendría que llegarme esta carta por eso cuando fui el otro día a la biblioteca no no me salió cinemática entonces hay que ir antes de la una igual a una las gallinas han crecido ya cuánta pasta tengo 25 millones hice bastante pasé de 17 a 25 millones en un momento el arbusto de te va creciendo un poquillo más a ver en el invernadero la escala mierda me falta una calabaza aquí joder hay que ir a plantarla a ver aquí abajo si tenemos algo nuevo no 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 está todo recién plantado prácticamente vale hay que pillar una calabaza una una calabaza no una semilla semilla de calabaza con una me vale que me ha dado huevas de super pepino no necesito que los esturiones me den huevas y esto creo que si lo pongo en un barril o en una envasadora me da caviar a lo mejor es aquí arriba eso ahí vale hay que ir a la biblioteca y hacer regalos los diamantes habrán acabado ya yo creo coño los dinosaurios están por ahí desperdigados si han acabado a ver vamos a echar un diamante ahí y otro ahí aquí he hecho otro y hay otro ahora ya todo diamantes aunque diamantes tengo bastantes y lo mismo es útil echar otra cosa no porque hay cosillas que sí que no tengo muchas a ver diamantes voy sobrado todo 40 86 debería echar bueno esmeraldas tengo bastantes tampoco voy a necesitar más del resto no dejo los diamantes a ver los barriles y han acabado no envasadoras tampoco esto no sé si lo cogí no lo cogí me da piedra sobre todo bueno no es mala forma de sacar piedra me interesa sobre todo el carbón y si me dan cuarzo refinado también estaría muy bien creo que basura no tengo no si tengo un huevo de basura son las 10 vamos a llenarlo todo claro depende también el tipo de basura que creo que están todas no funcionando si están todas vamos a guardar un poquillo de carbón no sé si hoy me va a dejar hacer regalos vamos a ver si puedo hacer regalos no a todos no a mar ni no a willy tampoco no no puedo hacer regalos hoy vaya vale ya que estoy saludo a estos lo que miré el otro día es que en las casas estas de invitado ya tienen las herramientas así que viene muy bien por si se te pierde alguna si se te pierde alguna herramienta las tienes aquí eso sí están a nivel 1 de hierro todas no creo que eso podría mejorarlas no total vamos a mejorar el hacha este hacha y la primera mejora era con cobre si no me equivoco 1 2 3 4 5 no sé si son 5 o 10 10 o sea las voy a mejorar para tenerlas en el cajón no para otra cosa a ver mejorar ah no te deja mejorarla no me deja mejorarla porque la llevo encima o por qué voy a probarlo vamos a dejar aquí en este cofre mi hacha ese a ver ahora hacha de cobre sí claro si llevo dos no dos mil y cinco unidades bueno vamos a casa dejamos esto dejamos ahí los cinco lingotes y dónde dejado yo mi hacha arriba imagino que no me dejará recogerla si llevo yo la mía encima también esto lo vendo lo vendo y la piedra igual vale la una vamos al al museo a ver elliot que se cuenta hola elliot has venido pues claro que viene a haber podido acabar el libro me he quitado el peso de un elefante de encima bueno el museo está completamente completado también completamente completado vaya frase bueno a empezar la lectura deseame suerte suerte buenas tardes a todos está aquí la esporádica emily solo saluda ella desde que era pequeño mi sueño ha sido ser escritor cuando llegó el momento de dejar mi hogar y empezar mi propia vida me mudé aquí me atraía la belleza pacífica del valle y esperaba que los días de tranquila reflexión en este ambiente idípico avivaran las llamas de la literatura tras una infinidad de horas trabajando en mi escritorio os presento mi primer libro la torre azul es una novela de misterio sí lo que yo le dije que transcurre en un futuro surrealista y distópico parece más por el título de fantasía o aventura capítulo 1 a ver si me va a leer aquí todo el libro desde la sombra surgió un hombre que irradiaba una omnisciencia enigmática buenas noches señor Lu dijo con labios temblorosos Lu parecía asombrado ¿cómo sabe mi nombre? ya está ah bueno vale me lee una frase digo lo mismo me lee aquí todo el libro Lu revisó los bolsillos de Yenu se levantó y entró en el dormitorio enseguida encontró la pequeña llave dorada que buscaba y se la metió en el bolsillo del abrigo vale mierda libro Elliot y con esto acaba mi lectura estaré vendiendo ejemplares firmados en el mostrador principal no me haya presumido tío dice estaré firmando autógrafos y bien ¿qué te ha parecido? pues una puta mierda no he dicho nada ¿sabes? tú me diste la idea de escribir un libro de misterio ¿te acuerdas? sí pues gracias por la dedicación pero ha sido un poco raro tu libro ¿eh? ¿qué te cuentas Elliot? a ver ¿me firmas un autógrafo? ¿y tú? ¿qué te cuentas? comer ciertos alimentos mejora tu rendimiento lo sé esta si no me equivoco era la de ocho corazones de Elliot sí a ver si para mañana me deja hacer regalos porque entre que no puedo regalar no puedo o sea no tengo mucho más que hacer voy a comprarle el cebo a Willy no está Willy no pasa nada saco el cebo de aquí a ver si pesca alguna gamba y voy a ir al salón a ver si puedo comprar alguna receta con el mod este perfecto todos llenos en la granja no pongo a borde ¿para qué? ¿para que toque basura? vale vamos a aquí todavía no me queda claro lo que hizo el mapache ese ensalada espagueti mira recetas galletas esta ya la tengo cóctel de gambas sorpresa de carpa esta creo que me la daba la receta Kent el de cóctel de gambas sí que era pero bueno las compro y ya está bocaditos de pimiento uno tortas de cangrejo vamos a comprar quince del resto ya compré en su día ¿por qué me ha vendido esto y solo uno? no lo sé voy a ver si está el del no, no está el de la caravana misión aquí el próximo cumple el de Jody un ejemplar digo chumbo para Kent voy a aceptarlo que eso creo que me ayudará a subir con él ¿no? más rápido lo pillo en un momento tengo bastantes el resto los voy a vender a ver estáis todos por ahí desperdigaos y esto los cambié porque me dijeron que cambiaba el agua y tal pero yo no veo que esté cambiando el color excepto las anguilas de lava bueno vamos a ver a Kent a ver si está en casa no ¿dónde estás Kent? está aquí o sea arriba arriba mía estaba por aquí arriba no le veo ¿dónde cojones está tío? está más a la izquierda qué raro ¿no tendrá esto alguna habitación secreta o algo a ver tengo que subir más para arriba está como una especie de bosque ¿no? a ver si va a estar no debajo de la parada del autobús tal vez pone que está por aquí pone que está por aquí como no está detrás de un árbol que no le veo o algo parado un poquito abajo y a la izquierda ¿estás por aquí? creo que está aquí mírale estaba ahí escondido el cabrón es el ejemplar digo que había pedido es perfecto judy me ha dicho que ya formas parte de la comunidad formo más parte de la comunidad que tú chaval que si no es por mí no tienen cine no tienen centro cívico y no tienen nada vale vamos a guardar las tortas de cangrejo veré si puedo hacer alguna receta más y esto de bocaditos de pimiento lo guardo también los higos son para vender vale recetas no me quedan muchas había uno que era sorpresa de perca así que necesitaré percas después de ñames y después de tortitas a ver que hay después de ñames después de tortitas está el banquete de salmón que col rizada de momento no tengo y sorpresa de carpa cuatro carpas las carpas hombre cuatro no sé si voy a tener vamos a mirar y tampoco sé si se pescan ahora en en otoño carpas carpas no creo que tenga tantas como cuatro esto es carpa no tengo cinco coño joder y todas de buena calidad este cofre hay que quitarlo de ahí perfecto pues vamos a hacer la sorpresa de carpa esta supongo que si esto era receta de Ken le gustará ¿no? sorpresa de carpa me ha quedado una ¿qué más? esta que me faltaba la col rizada después de sopa de calabaza y después de pudin de ciruela sopa de calabaza a ver pudin salsa de alcachofa las alcachofas están plantándose col rizada necesito de nuevo aquí para el sofrito y hemos dicho que después de la de el pastel de calabaza o algo así o la sopa a ver ¿dónde está? eso que no lo tengo vale cóctel de gambas gamba tomate y rábano silvestre a ver rábano silvestre es esto ¿no? eso es zanahoria esto es rábano silvestre una gamba y un tomate pillamos un tomate gambas no sé cuántas tendré pero alguna tengo en la otra vamos a dejar la carpa por si acaso y me llevo la gamba pensé que tendría que usar más gambas ¿eh? será ahí con 3-4 gambas vale eh pan con tomate esto lo he hecho alguna vez voy a hacerlo espérate que ahora me falta tomate tío joder un pan tomaca pillamos otro tomate a ver si para mañana puedo hacer regalos estaría bastante bien cóctel de gambas vamos a guardar recetas vale a ver cuál más me quedan ya me quedan poquitas recetas ¿eh? después de tarta de calabaza y después de muffin después de muffin crema de almeja almeja y leche caldereta tampoco he hecho nunca ni escargot un caracol un ajo a ver que me líe almeja caracol ajo leche y bueno vamos poco a poco a ver si tengo almejas caracol no veo almejas aquí aquí hay una almeja creo que era un verberecho un vígaro que no sé si tendré vígaros eso es mejillón ostra vale vamos a pillar leche que algo tendré de leche ¿no? por el otro día me puse a venderla esto hay que cerrarlo que si no para mañana están todos revueltos otra vez limpiamos un poquillo lo de los cerdos no sé si hay más aquí hay una y aquí hay otra porque no me deja subir para arriba vale ya está cerramos ahí cerramos aquí cerramos aquí hay leche vamos a pillar quesos cuidado porque llevo el pico encima solo una de leche y me habéis dado cabrones con todas las vacas que sois si me dais una de leche y encima de mala calidad será porque no os he saludado no me quiero comer la trufa vendo las trufas vendo el cebo vendo el queso y el cofre ese también he vendido el cofre y ha salido como la imagen de un pez de un besugo o de un atún no sé crema de almeja vale falta cangrejo del río vígaro y mejillón eso con un poco de suerte con las trampas que he puesto en la playa que hay algo de esto no el cangrejo no el cangrejo debería poner cebo aquí entonces el vígaro y el mejillón sí que es en la playa necesito ajo necesito ajo no sé si tengo ajo me da que ajo no no quites eso tío menos mal que no no es lo de los diamantes macho si no tendría que echarlo otra vez qué hora es las nueve bueno casi las diez tengo tiempo pues los ajos no recuerdo dónde se sacaban lo mismo tengo semillas por ahí lo que pasa es que no tengo sitio ya para plantar los ajos vale vamos a echar calabazas calabazas hay plantadas así que para una emergencia siempre voy a tener me llegará con todas estas que tengo no sé yo o llego muy justo o me quedo por muy poco justo vale los engurtidos estos que he pillado los vendo los barriles imagino que no no están ¿no? no los barriles es que tardan un huevo hemos dicho ajo vale ajo no tengo voy a mirar si tuviera semillas de ajo por ahí semillas de ajo no lo mismo yo que sé debería tener ajo siempre aquí en la nevera pero en fin vale vamos a echar un poquito de cebo porque necesito aquí un cangrejo del río con un poco de suerte lo pesco las 12 bueno no pasa nada el caracol lo voy a guardar total no voy a ir con el de encima y el otro igual esto a ver si para mañana con un poco de suerte puedo hacer regalos y vendemos encurtidos vale pues a dormir un segundito porque creo que los dinosaurios están un poco desperdigados ¿no? vamos a cerrar aquí y aquí a ver no es porque no salgan sino porque es que luego yo no puedo moverme por ahí me voy chocando por ahí con los dinosaurios que pasa he podido comprar solo dos recetas y juraría que había más que me faltan día 7 de otoño vámonos a otro día a ver cuándo es el festival este de la calabaza Ken super comida clean un lingote vamos a ver la super comida esta espérate voy a pillar esto primero ¿con qué se hace la super comida? espérate porque tampoco sé dónde está la super comida ¿será eso? no espérate me saldrá aquí ya desbloqueado super comida sofrito super comida aquí col china eso lo tengo plantado grosela y alcachofa grosela no llegué a plantar hostia lo mismo debería quitar los arándanos y plantar groselas ¿eh? porque arándanos tengo para aburrir creo que haré eso quitaré los arándanos vale café está todo lo que pasa es que yo creo que los arándanos ya casi para mañana que están ¿eh? lo mismo me viene bien esperarme un día vamos a esperar un poquito cuando crezcan los arándanos ya quito o podría quitar los cactus porque higo yo que sé higo tengo para aburrir ¿hoy puedo hacer regalos? sí uy sí perfecto no me hubiera dejado hacer regalos y me cagaba en todo vale vamos a saludar a las gallinas que vayan creciendo fuertes cuidado con el bastón vale huevos hay bastantes ¿me sobrará algún huevo? no sé yo uno ahí otro ahí no no sobran huevos si esto lo vas haciendo el día al día no te no te sobran leche a ver si hoy me han dado más leche una más tampoco hace tiempo que no los saludo a los animales normalmente paso de ellos el queso este podría envejecerlo pero prefiero envejecer el vino así que lo vendo tal cual vale cuatro de leche lo he hecho por aquí ya está uno, dos, tres, cuatro más máquina que leche tengo creo que echaré un poquillo de heno también porque aunque creo que hay heno aún puede puede venir bien, ¿no? echarlo es que el heno se consume enseguida aquí no hay nada, ¿no? no, y aquí tenía alguna pata voy a llevarme estas dos dejar de cagaros por ahí cerdos ¿por qué hay algunos que no tienen ninguna chica de ellas? aquí choca pero creo que no hay nada, ¿no? vale vamos a echar trufillas ya está, no tengo más mira, cangrejos de río ahora iré a la playa a ver qué ha pescado por ahí ¿qué habéis puesto hoy? seis de lana tengo doce, eh ahí la mitad no me han puesto nada tengo algo aquí guardado creo que no ah, tengo más lana aquí y más tela es que el día que miras los animales poco más haces y si haces otra cosa luego no te da tiempo a mirar los animales yo por lo general no suelo mirarlos pero oye, aquí no puse nada mira, un vígaro pero de vez en cuando sí que me viene bien a ver si puedo pillar este ahí está joder siempre hay alguna trampa que pillo, eh mayonesa de pato vale, poquitos huevos también, eh seis siete, ocho, nueve hay tres que no me han dado huevo a lo mejor son pequeños todavía creo que de patos no tenía patos que fueran que fueran pequeños pluma de pato eh, quedan los dinosaurios por mirar debería haberme puesto a hacer regalos mejor, pero bueno babolín hay dos ahora a ver, bichos daos por saludados coño, le estoy dando no tengo que procurar no llevar ninguna herramienta encima cuando hago estas cosas porque o me cargo la maquinaria bueno, me la cargo la quito o me teletransporto a casa o hago cosas raras poquitos huevos, eh ahí mismo creo que no hay nada en el en el cofre no creo que la mayonesa de dinosaurio no me la piden para nada bueno, me la pedían para vender hace tiempo, ¿no? en lo de enviar todos los artículos pero creo que era lo único un huevo nada más, ¿sabes? todo petado de dinosaurios y me dan un huevo creo que en el cofre en el cofre creo que tampoco hay nada voy a asegurarme no pues nada voy a mirar la maquinaria porque esto tiene que haber acabado solo me da carbón, piedra y menas de hierro a mí lo que me interesa es que me den cuarzo que no lo necesito, ¿no? pero para tenerlo por ahí por si acaso hombre, para sacar piedra es una buena forma piedra y carbón se me va todo el día, tío hoy, como no pille a alguien en el salón poco regalo hago vale, están todas funcionando ¿los barriles habrán acabado? no creo, ¿no? no, joder, lo que tarda esto ni de coña, ¿no? porque lo puse el otro día no, ni de coña vale vamos a vender cosillas la piedra la voy a guardar aunque tengo bastante piedra el carbón igual hay que guardarlo ya se ha hecho de noche a siete ya los animales no pueden ser saludados pero bueno ya están saludados todos vale, vígaro cangrejo del río necesito ajo y no sé qué más me pedía no sé si era el berberecho o qué para la receta vamos a mirar no sé si puse bueno creo que no puse necesito un mejillón no puse ¿cómo se llama? coño cebo donde las trampas las que no he visto son las de la playa voy a ir a mirarlas espero que haya algún mejillón por ahí mira, una langosta ¿esto es mejillón? no sé mejillón perfecto es un poco jaleo coger esto porque no se ve nada y me da cosa llevarme la trampa una ostra vale vamos a volver a echar cebo aquí no, hoy regalos no hay si me sobra tiempo me paso por el salón si no, no a ver Willy quítale ahí no quería regalarte eso hijo puta ya me has quitado un regalo de la semana y encima no le ha gustado vale a ver la receta no recuerdo ahora mismo cuál era no sé si era la super comida o cuál no, ese no era qué receta era tío super comida no, super comida no era a ver qué miro aquí puede que sea después del pudin o después de la tarta de calabaza o después de la crema de almeja creo que era, ¿no? esto necesito un tomate para la caldereta un tomate pues nada vamos a por él hoy día de recetas y lo peor es que esto no me sirve para que me den el logro porque al estar jugando en Smappy no cuenta para los logros de Steam aunque luego si abro el juego desde el ejecutable normal lo mismo si que me lo dan o algo aunque no creo, ¿eh? ¿cómo vamos de recetas? una, dos, tres, cuatro, cinco, seis seis recetas me quedan esto lo voy a guardar no sé a que me lo vuelvan a pedir a ver caracoles eran para el otro lado cangrejos de río la gamba la gamba la dejo aquí con las otras y los caracoles igual ah, mira, si tengo aquí ocho cangrejos de río hostia, pensé que no tenía cangrejos de río esto lo he llenado de cebo esto antes no esto me va a dar basura sobre todo ah, vale que es el cebo que he pillado de aquí tío, joder espérate ya que estoy lo lleno todo y estos creo que no estaban llenos ese sí y ese también vale mira, ahora sí que me ha dado cuarzo eso paso me da pereza mejillones que se me han olvidado vale podría tirar aquí una bomba pero bien apartada a ver si sale ya lo del té vamos a pillar vamos a pillar un poco de árbol frutal yo creo que con los árboles frutales debería ser o sea, no plantar más fruta porque con esto voy servido debería plantar verduras y cosas así, ¿no? porque esto para los barriles que es lo único que produce fruta que trabaja la fruta más bien no se ve una mierda ya no los voy a coger todos con esto me vale y voy a mirar la cueva por si hubiera más fruta por aquí a verla en la isla sí tú pesca ahí en la cueva lo mismo pescas algo la una vale a ver si bueno, me da tiempo ¿no? a dejar las cosillas joder y encima hay vino ah, vale que esto es fruta pensé que era la recolección como cada día me lo meten en donde les da la gana una y diez voy a parar el tiempo un segundito pillo el vino relleno los barriles y a dormir ¿quieres dejar de pescar, tío? ahí no vas a pescar nada tenía que echar aquí café o algo no recuerdo no sé que el café como ya lo compré hice la receta no me hace falta ¿no? arándanos echamos arándanos y fuera espérate creo que eran huevas a lo mejor ¿no? de todas formas huevas no tengo no sé si sería bueno dejar algún algún barril sin trabajar por alguna urgencia ¿eh? podría dejarlos de arriba sin trabajar o sea tener siempre algún barril disponible imagínate que mañana los esturiones me ponen huevas o algo vale guardamos ahí los de arriba que no trabajen de momento he parado el tiempo ¿eh? voy a mirar aquí que aquí por cierto tengo bastante vino también pero es que los toneliers tardan pero si es que tengo aquí yo que sé ¿cuántos toneliers hay? 1 2 3 5 vale 23 23 23 por 5 sería joder yo para las matemáticas soy malísimo 23 23 por 5 estoy haciendo el cálculo ahí mental creo que 115 sí 115 ¿no? ¿y cuántos zumos tengo por aquí? 50 y con esto ya me paso o sea que tengo aquí bastantes para vender estos sueltos los voy a vender vamos a dejar 50 de este 50 de este ahí van 100 este le saco le saco y aquí dejamos 15 115 con esto para los que quedan el resto los voy vendiendo que de todas formas creo que esto me va a dar bastante pasta también no coño el martillo no ahí está pues vamos a dormir iré dejando ya por aquí el capítulo llevo bastante quiero irme a dormir ha sido un día de recetas de tal pero bueno ha salido una cinemática y eso es que voy avanzando 8 de otoño pues lo dicho dejamos aquí el capítulo ya está el hacha ese y poco más nos vemos en el próximo chau 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 Gracias.